Donald Trump ha sorprendido al mundo una vez más al proponer que la pena capital sea la respuesta para los migrantes que, según él, causen la muerte de estadounidenses. En un giro inesperado de los acontecimientos, el expresidente parece haber encontrado la solución perfecta para el crimen, simplemente aplicar medidas más drásticas. Tal propuesta ha encendido el debate sobre la política migratoria y el manejo del crimen en EE. U, mientras los críticos se preguntan si este enfoque es más un intento de ganar atención que una solución efectiva. En su discurso, Trump instó a que cada vez que un ciudadano estadounidense perdiera la vida a manos de un migrante, esto fuera un impulso para establecer un precedente judicial sin precedentes. Por supuesto, la idea de aplicar la pena de muerte a un grupo específico de la población no es nada polémica, ¿verdad? La sugerencia desafía no solo la lógica de la justicia, sino también el sentido común, estableciendo un nuevo estándar en el uso de la retórica política que parece más una estrategia de campaña que una propuesta seria. Mientras el debate continúa, algunos se preguntan cómo la sociedad estadounidense considera estas propuestas extremas en el contexto de sus propias tasas de criminalidad y justicia. Lo que es aún más intrigante es que, a pesar de todos los discursos incendiarios, las cifras muestran que el crimen en general ha ido en disminución en los últimos años. Y para aquellos que les gustan las curiosidades, en 2020, el 78% de los migrantes indocumentados no tenían antecedentes penales, lo que hace que las declaraciones de Trump parezcan aún más desconectadas de la realidad.